Durante la semana pasada, el vocalista de Grupo Firme, Edwin Kass fue el centro de atención de los usuarios de redes sociales luego de que se revelará que le fue infiel a su esposa por un video difundido en redes sociales, hecho que él confirmó. Fue en el canal de imagen televisión donde Gustavo Adolfo Infante, salió en defensa del cantautor mexicano por una presunta extorsión por parte de la mujer que emitió el video. Ante el video filtrado los presentadores del programa de primera mano se pronunciaron al respecto y las críticas no se hicieron esperar hacia la joven Estepanía Hernández, y dentro de los que salieron en defensa del cantante originario de Sinaloa, fue el polémico presentador mexicano. Yo no me voy a poner a criticar a una señorita, pero, bueno mejor hay que ver primero el video, aseveró el periodista en una primera intervención a quien señaló de violar la privacidad del famoso al filtrar material íntimo. Después de recordar las declaraciones del integrante de Edwin Kass que compartió en su cuenta de Instagram, el periodista confesó que, en su opinión, le parece una falta de respeto por parte de la joven originaria de Chihuahua, ya que según el video del vocalista ella intentó extorsionarlo con el clip donde demuestra la relación que tuvieron en el pasado. Respetamos a las mujeres, pero por supuesto, pero también que aquí para allá va el respeto, pero también de allá para acá, pero, lo que dice Edwin, es que esta chica lo quiso extorsionar. Esa imagen donde Edwin está acostado, no quiere decir absolutamente nada, no demuestra infidelidad y sugiere lo que ella dice, para que esté comprobado una infidelidad en un juzgado o con un juez tiene que estar la fotografía en el momento de la relación, señaló el conductor de imagen televisión. Este cuate dijo, ya mi esposa lo sabe, ya se lo dije, ya me perdonó entonces borró mi cuenta nueva, lo que me parece, gacho, es un intento de extorsión, finalizó Gustavo Adolfo Infranten de primera mano. Y es que en el video, Edwin acusó a la joven de haberlo querido extorsionar cuando el vocalista de grupo firme empezó a despegar en su carrera musical, yo mismo, le enseñé el video, a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije, no, no te voy a dar dinero. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle, esto pasó, aquí está, señaló. Además el artista se pronunció sobre las amenazas que la joven dijo que estaba recibiendo en sus redes sociales, mi hija, yo ni te topo y ni al caso, soy cantante. Haz lo que tú quieras, con tu vida, con tus redes sociales. Ya lo sacaste y ni modo, pero, gracias a Dios, yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa desde entonces, señaló en el video que compartió en redes sociales. Fue el pasado 11 de diciembre cuando, Estefanny Hernández publicó un video en donde relata la historia de la infidelidad, que ocurrió en el 2019, cuando grupo firme visitó Ciudad Juárez. En el año 2019, en el mes de octubre, vino grupo firme a mi ciudad y yo, para ese entronces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática, yo no tenía idea que se estaba casado, solo sabía que tenía un hijo, expresó en un video de TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!